Huellas de rehabilitación, la historia de Esmeralda Estrella Pinto, exusuaria, proceso de rehabilitación, persona ciega, TRAC, sede principal. Mi nombre completo es de Esmeralda Estrella Pinto, soy psicóloga con especialización en psicología jurídica de la Universidad de Santo Tomás. Mi proceso de rehabilitación yo creo que fue el más corto de todos los que han pasado por CRAO, hemos pasado por CRAO. Yo duré un mes y diez días. Cuando terminé mi bachillerato yo estudié, empecé con baja visión, estudié en el Instituto Colombiano Fundación Juan Antonio Pardo, hasta quinto, y en el Colegio de Integración en el bachillerato. Cuando terminé el bachillerato pues como que no estaba muy bien definido lo de la universidad y vine a CRAF porque era más por interacción social, mi red de amigos casi no, a pesar de que mis papás eran ciegos, no era muy apástica tener amigos ciegos. Vine al CRAF, hice la parte que a ver como, siempre le digo a la doctora que la dice es la rehabilitación más, más que más corta y era eso, porque yo manejaba braille, me movilizaba sola, entonces obviamente todo el manejo bastón lo tenía y era más por integración, estuve como en los talleres, en todo lo que ellos, lo que tenían como la parte funcional. Ya pues entré en la universidad, estudié psicología, trabajé 10 años con el seguro social, en la parte asistencial, yo inicié en una central de esterilización, terminé mi carrera y cuando hice la práctica en CRAF, estuve vinculada a CRAF como en el 2005, manejándolo de la terapia grupal para baja visión, me fui para la Fundación Granahorrar, ahí estuve un tiempo también fue pues gracias a CRAF, porque eso sí lo reconozco, y después entré al Bienestar Familiar en el 2007 y actualmente trabajo con ellos, he estado en todas las áreas, inicié con discapacidad, todo lo que son hogares gestores, que es un programa que tiene bienestar de apoyo a las familias que tienen niños en condición de discapacidad múltiple, como un auxilio y una supervisión para ellos, después estuve un año en el sistema de responsabilidad para adolescentes, que es pues yo creo que es lo más fuerte que nosotros manejamos desde ICBF, todos los menores infractores y de consumo de sustancias psicoactivas, ahí pues hubo un incidente, no porque hubiera, porque era persona ciega, sino porque me tocó por accidente, si un chico me golpeó, me jaló el cabello y me cortó una mano con una botella, entonces ahí me trasladaron a centro zonal regular y estuve en todas las áreas, en el área extra procesal, en el área de protección, de instituciones, y estuve en el centro zonal de Engativá durante nueve años, distante a mi casa, pero igual, soy a transporte público a Transmilenio ahora, y llevo ya seis años en el centro zonal Rafael Uribe, estaba en el área de protección y en el área extra procesal, y es una experiencia pues muy positiva, en el ICBF actualmente somos tres personas con discapacidad visual, un defensor de familia, una trabajadora social y yo, pero aspiramos que cada día seamos más, que eso es lo importante porque es esa parte que desde CRA y desde cualquier del proceso de rehabilitación, se dé para esa inclusión a nivel laboral, o sea, el hecho no es que tú estés allá porque no ves, sino que tú estés allá porque tienes una capacidad frente a tu formación académica, y que eso haga que se mantenga, porque a ti te puede recomendar Julano, tú puedes entrar por el concurso de la comisión, pero si tú no demuestras que eres capaz y que da resultados frente a tu parte profesional, pues igual como todo mundo te vas, entonces esas son unas herramientas que desde eso se han logrado, se han mantenido, y como siempre lo he dicho, o sea, yo vivo muy agradecida con CRA porque fue el que me dio ese espacio inicial desde que empecé como psicóloga, que me brindó ese espacio y fue muy productivo, y yo siempre le digo a la doctora Gladys algún día, o sea, sitios de los que yo regresaría algún día a CRA, porque el trabajo que se hace es integral, no es solo que tú aprendas la movilidad, el braille, las cosas básicas, sino que te defiendas como persona y que te defiendas para la vida como persona, que eso es fundamental, entonces es como ese mensaje de las personas que actualmente están en ese proceso, o van a iniciar ese proceso de rehabilitación, o lo están terminando, aprovechen todas esas herramientas y todo lo que puedan obtener positivo, yo sé que las EPS limitan mucho, porque no te ofrecen todo, pero aprovechar todo lo que, lo poco que dan, o lo, si lo que autorizan de alguna manera suena feo, pero que lo aprovechen al máximo y que lo aprovechen para desarrollar su vida, tanto personal como familiar y profesional, a todo nivel. Esmeralda Estrella Pinto, ex usuaria, proceso de rehabilitación, persona ciega. Huellas de rehabilitación, una serie para conmemorar los 60 años del crack. Participa enviando tu testimonio al correo comunicacionesymercadeo arroba cracolombia.org.co o al messenger de nuestra fanpage de Facebook e Instagram.